La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha convocado para los próximos días, miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, el debate de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que fue designado por el Rey a principios del pasado mes de octubre. He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana, y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor, durante los días del miércoles y jueves, y las votaciones previstas para el mismo jueves. Armengol ya ha comunicado estas fechas a los grupos parlamentarios, así como la convocatoria en el día de mañana de una junta de portavoces para explicar el desarrollo de ese debate. Un desarrollo que ya ha avanzado será similar al que afrontó Alberto Núñez Feijo a finales del mes de septiembre.